Solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja y su trabajo es ajeno. Déjame ver los soles que hay en tus ojos, esos soles morenos de mis antojos. Me dicen que te olvides como si fuera una cosa tan fácil que se pudiera. Arbolito, arbolito, no se me quiebre. Laira, laira, lalala, laira, lalala, laira, lalala, lalala, porque los huracanes se ponen y vuelven. Arbolito, 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 arbolito. Vida de los amores, vida penosa, aunque trabajosita, pero gustosa. No sé cuál de los males es el terrible, el amor o los celos o el imposible. De todos los colores me gusta el verde. Laira, laira, lalala, laira, lalala, laira, lalala, laira, lalala, porque las esperanzas nunca se pierden. Pasa este río que pasaré cuando la luna se cae al suelo. Y un velo negro, vele este sueño. Sueño soñado, sueño sediento. De amaneceres que van creciendo con el espejo manso del río. Y mil canoas que van meciendo. Pasa este río que pasaré. Pasa este río que pasaré. Pasa este río que pasaré Cuando amanezca volverme quiero Y ver el día que volveré En que la luna robé del río El espejado, sendero inquieto Y cabalotes de limpio vuelo Vistan ciudades de ver de nuevo Pasa este río que pasaré Y cabalotes de limpio vuelo Y cabalotes de limpio vuelo Y cabalotes de limpio vuelo ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Hola, bueno, empiezo hablando yo. Buenas tardes. Vamos a empezar con Proyecto Ballena, la primera charla de Proyecto Ballena. Voy a ser muy sintética explicando de qué se trata Proyecto Ballena para luego empezar con el diálogo. Proyecto Ballena es la instancia del Centro Cultural Kirchner dedicada a reflexionar sobre problemas que supuestamente nos preocupan a todos. Por ejemplo, a todas, a todes, a todos. Por ejemplo, esto de decir todos, todas, todos. Y en el caso específico de este año hemos decidido reflexionar sobre la palabra libertad. Hoy comenzamos, una palabra, después hablaré con mis compañeras, una palabra absolutamente tironeada en este momento, que parecería que tiene sentidos bifrontes, ¿no? Porque se puede hablar de libertad de portar armas, por ejemplo, como la gran libertad. Pero hemos decidido empezar esta vez con una charla relacionada con la risa y con el humor, porque nos parece que justamente eso es sumamente, no, también es importante, sino que es sumamente importante y el humor y la risa, el chiste, creo que nos permite mirar desde otro lado y eso es lo que han hecho tanto Maitena como Malena en todos sus trabajos y por eso yo creo que tanta gente está aquí para querer escucharlas. Antes de empezar a hablar, quisiera hacer una pregunta, que es, bueno, hay una palabra bastante antigua, que es la palabra humorista, que yo no sé si se usa tanto ahora, pero es justamente, ya que vamos a hablar de humor, de qué tiene que ver el humor con la libertad, la primera, no sería una pregunta, pero sería para romper el hielo, la primera pregunta sería, bueno, ¿qué significa la palabra humorista para ustedes? Si se definen como humoristas, humorista barra feminista. Antes de todo, también quiero decir que estamos acá porque estamos mezclando dos proyectos, por un lado Proyecto Ballena y por otro lado la muestra que se inauguró ayer de Maitena. Que por alguna razón, muy contundente, como el aplauso lo demuestra, se llama Las Mujeres de mi Vida. Muchas de ellas están acá, me da toda la impresión. Entonces, justamente, por eso hemos invitado también a Maitena, la muestra está, si no la han visto todavía, está en el cuarto piso, la pueden ir a visitar, y Maitena ha invitado a Malena para tener este duelo de humor ante nosotras. Y también las hemos invitado porque tienen, para mí, en común, en sus biografías, este hecho de haber comenzado, ambas cuentas que comienzan en el mundo del humor casi por azar, que no era lo que estaban buscando, y también por otra cuestión que es el objeto del humor que ambas toman, en principio, después dirán si lo toman siempre o si fueron a sus primeros momentos, ellas mismas. El humor en Mujeres Alteradas y el humor en La Loca de Mierda está asociada a la biografía de cada una. Cada una está poniendo el cuerpo en ese humor. Bueno, dejo la presentación, tiro la palabra humorista, y empieza la señora Maitena. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. Muchas gracias al CSK por darnos esta oportunidad y esta cúpula increíble. Muchas gracias a Malena por aceptar la invitación. Por supuesto, fue la primera persona en la que pensé cuando me dijeron dar una charla de humor. Y dije, y yo le pregunto a Malena, si me dice que no, busco otra cosa. Y Malena enseguida me dijo, yendo, y ahí ya me cerró todo. Muestra, charla con Malena en Ballena. Bueno, felicidad absoluta. Si vieron la muestra, pueden imaginar cómo estoy. La palabra humorista, yo me acuerdo hace muchos años cuando viajaba mucho por los libros, que siempre en el papelito de migraciones tenía profesión. Y yo me quedaba pensando, dibujante o humorista, ¿qué pongo? Y lo pensaba de verdad, una vez ponía una cosa, otra vez ponía otra. Porque no terminaba de decidir conmigo misma qué era. Hoy me siento que soy una dibujante, pero durante toda la época que hacía humor, me sentía humorista. Porque el dibujante puede ser dibujante de otras cosas, puede ser dibujante técnico, qué sé yo, puede dibujar dibujo industrial, no sé, puede dibujar miles de cosas. Pero el humorista dibuja humor. Entonces me parece que lo define más. Aunque suena un poco chanta, ¿no? Cuando pones ahí en el coso, profesión, humorista. Bueno, qué sé yo. No suena muy serio. Pero me gusta pensar que soy dibujante barra humorista. ¿Y vos? Para mí lo sos, humorista. Humorista, sí. Sí, ahora se usa más la palabra comediante, ¿no? Como que creo que humorista es re del humor gráfico, además. Es re del humor gráfico, es verdad. Ah, humorista es del humor gráfico, sí. Pero bueno, te podían confundir con Olmedo, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Con Verdaguer también. O con Verdaguer. Ay, yo estoy más para Verdaguer tal vez, sí. Sí, yo me considero comediante o humorista, pero sí, son como categorías difíciles, ¿no? Como de percibirse. Es como que lo tienen que decir los otros en un punto, ¿no? Como uno tampoco puede decir, soy artista. Entonces, a mí me da pudor decir comediante, pero la verdad es que todo lo que hago siempre tiene que ver con la risa, en la radio, o en el teatro, o en los videos, o en las cosas filmes. Todo siempre es con la risa, así que la verdad que sí. Sí, pero hay una cosa medio como chanta en la palabra comediante, ¿viste? Claro, como humorista, ¿viste? Bueno, pero de qué laburás, pero de qué laburás. De qué laburás, dale, eso no es un laburo, pero bueno, parece que somos. Bueno, y si hacemos el cruce con feministas, no voy a preguntar ahora si son comediantes feministas, pero sí voy a preguntar por esa fama que tienen las feministas, o las mujeres en general, de aguafiestas, ¿no? De poco sentido del humor. En general, bueno, estamos hablando de una pionera en un mundo en que el humor era realmente propiedad de los varones. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo se llevan con esa idea de un feminismo con cara de culo? Para mí es un invento del patriarcado. Eso de que las mujeres no tienen humor. También es una respuesta, si nos vamos a poner un poquito más serios, a todas las cosas domésticas horribles que nos bancamos las mujeres, y que además tenemos que tener linda cara. O sea, ese humor, dicho, ay, esta siempre está con mala cara. Y sí, tiene cuatro pibes, está todo el día limpiando, cocinando, no tiene... Y sí, no está de buen humor, ¿qué querés? Contesta mal. Ay, me contestaste mal. Y sí, flaco, largá el control remoto, el diario, dame una mano y te contesto mejor. Pero para nada creo que el humor sea masculino. Creo que si hay gente en la sala grande, hay, están mis queridos suegros, María y Goyo, que tienen muchos años, y digo, ¿quién no conoció abuelas geniales, tías mega graciosas? Toda la vida existieron mujeres muy divertidas en todas las familias. No es verdad eso de que las mujeres no tienen humor. Yo creo que lo que tienen algunas mujeres es cansancio, amargura, pero no es que no tengan humor. Después salen con las amigas, se matan de risa, ¿entendés? Pero es la amarga. Y sí, es la amarga porque tiene doble jornada, triple, qué sé yo. Me parece que tiene más que ver con eso la fama de la que hay, qué mala onda. Sí, también el humor es una forma de inteligencia que puede intimidar a los varones, ¿no? Creo que se ha instalado históricamente en la cultura que las mujeres no pueden ser graciosas porque eso me parece también que es peligroso, ¿no? Bueno, es que las mujeres tradicionalmente el humor era masculino porque la mujer, los mandatos decían que la mujer tenía que ser discreta, la mujer, si vos ves las películas de antes, la mujer se reía, se tapaban la boca porque la mujer no quedaba bien la risotada, la carcajada y como el humor es transgresión, es descalabro, es disparate, son cualidades que no estaban atribuidas a lo femenino. Una buena chica no debía decir cosas impropias, hacer comentarios fuera de lugar y el humor es eso, el humor es la cáscara de banana porque tienen que hacer cosas fuera de lugar. Entonces, creo que ahí viene un poco de que el humor es masculino porque a las mujeres no se les permitía, no era el lugar de la mujer. La mujer que era irreverente era una loca. Claro, sí, para hacer chistes hay que tener una irreverencia en donde la mujer se corre del objeto sexual que es lo que siempre tiene que ser en esta sociedad. Exacto. Entonces, cuando una mujer hace un chiste y parece una pavada, pero como el uso de la ironía, simplemente el uso de la ironía te corre de ser un objeto porque ya estás usando como el lenguaje y la cabeza en cosas más peligrosas. Y ese simple gesto para mí de hacer un chiste ya pone a las mujeres en otro lado que no gustan. Te corre del lugar de ser, del deseo de la mujer. Sí, sí, claro. Yo te... De estar para complacer. Le voy a confesar una intimidad. Todas las parejas que tuve me declaré yo, las avancé yo, porque a mí no se me animaba nadie, entendés, me iba sola de todos lados toda mi vida, porque hacés humor, porque sos graciosa, porque tenés ironía y a los hombres les daba terror. Ahora creo que cambió eso, ¿no? Está cambiando. Bueno, hablando justamente de los cambios, también yo creo, o les pregunto, el humor no siempre es lo mismo, no siempre nos hemos reído de las mismas cosas y hay muchas cosas de las que ya no nos reímos más. Concretamente te pregunto, aunque un poco lo sé, pero justamente en el momento de armar tu muestra, por ejemplo, teniendo en cuenta en que comenzaste a hacer humor en un momento en que el feminismo, hay dos épocas diferentes, en que el feminismo no estaba bien visto. Malena tiene otro contexto en el que hacer humor, feminismo no solo está bien visto, sino que el humor es parte del feminismo en este momento. Esas cosas de qué nos reíamos antes y de qué ya no nos podemos reír, ¿cómo hiciste para hacer esa selección en tu muestra? Con tu ayuda. Bueno, pero no, tenemos que fingir acá, yo hago las preguntas acá. Fingir demencia, ok. Bueno, yo recuerdo perfectamente hace 25 años cuando me hacían entrevistas que los periodistas me decían, es bueno tu humor, un poco feminista, aunque un poco feminista, era peyorativo, era una crítica a mi humor que fuera feminista. Entonces, en ese sentido, cambió un montón. Malena es una actualización de mi humor 20 años después. Sí, absolutamente. Yo siempre digo que es mi mamá del humor porque, bueno, yo obviamente que leí todas sus historietas y no era lectora de historietas o de cómics o de novelas gráficas. Pero eso es también lo que hizo Maitena, que es que trajo un montón de gente que no era de ese mundo a leer, pero porque era justamente unas observaciones sobre el género, sobre la mujer, sobre la maternidad, que no había hecho nadie nunca de verdad. O sea, era muy disruptivo. Yo me acuerdo, hay historietas que las tengo grabadas en el cerebro, ¿viste? Como quedaron ahí en la Matrix, como en el inconsciente muy claro. Bueno, por eso cuando me llamó lágrimas mi mamá, yo voy, mi hermano, yo voy también, boluda. Porque, obvio, mi vieja me veía leer esas cosas. Me acuerdo, hay una historieta que no me puedo olvidar nunca, que era, que decía, ¿a dónde no tenés que llevar a tus hijos depende la edad? Y yo tenía 14 años y estaba con mi familia en una chacra, pasándola como el orto, solo quería ver varones. Y cuando llego a la historieta, 14 años, al campo. Y yo hago, ¿qué? Y fui corriendo, mamá, mirá, ¿ves? Que la estoy pasando mal. Y nada, pasaba eso, ¿viste? Como el nivel de interpretación, no, de interpelación, de cómo se dice, de identificación, era muy, muy fuerte. Y creo que lo sigue siendo hasta hoy. Por eso, como que teniendo en cuenta, como diciendo esto que decías, de qué nos podemos reír antes, o ahora no, y qué sé yo. Parece que en el humor de Maitena no hay nada incorrecto, porque son todas... No creas. No, pero sí, obvio. Llegué a romper dibujos y tirarlos estos seis meses. Todas hicimos chistes. A la basura. Obvio. Todas hicimos chistes incorrectos en algún momento de nuestras vidas, pero quiero decir, eran todas sensaciones muy reales que todas, o casi todas, pensamos de alguna manera. Creo que tiene que ser muy difícil no hacer algo incorrecto cuando se mete uno con el humor. Obvio. Sí, también tiene que ver con un aire de los tiempos y tiene que ver que creo que antes, cuando digo antes, es como cuando uno dice el otro día, ¿no? Puede ser ayer o hace tres meses. Dentro de tres meses también. Antes el humor era más reírse de los demás, reírse de lo de afuera. Y yo creo que desde hace un buen tiempo, y sobre todo el humor que hacemos las mujeres, es reírnos de nosotras mismas. Y creo que ese es un cambio fundamental del humor. Y pese a que yo soy cultura de reírme de mí misma y todo el humor que hice siempre fue basándome en mi autobiografía y la de mis pobres amigas. ¿Se te enojó alguna amiga? ¿Alguna vez? Bueno, una vez, sí. No se me enojó, pero tenía una amiga que salía con un hombre casado, recién separado. El recién separado es como casado. Y era un arquitecto. Y yo había puesto tipos de hombres que no sé qué. Y la odio. Y entonces puse el recién separado y lo dibujé a él, igual, igual a él, con todas las lapiceras de arquitecto, el pilot, el portaminas, la barbita, la pelada, igual, la camisita verde, igual. ¿No lo pudiste evitar? ¿No pudiste evitar dibujarlo igual? No pude evitar dibujarlo igual, pero ¿quién ve la historieta en la peluquería? La esposa. Era obvio que era él. Estaba igual. Bueno, fue feo. ¿Por qué? Porque otro tema. ¿Cuál es el límite del humor? No lastimar. No lastimar a las personas. Yo creo que mi límite es ese. No, y volviendo a lo que decía, vivíamos en una época muy acostumbrados a reírnos de los otros y creo que a veces yo, en mi propio humor, he pecado un poquito de reírme del cuerpo, de las otras, siempre con sufrimiento, porque todo lo que tiene que ver con lo corporal en mujeres alteradas, hay mucho sufrimiento atrás, aunque podemos hablar de eso porque ahí se dio una vuelta muy grande, pero había en mí algo que como que era divertido dibujar una gorda graciosa y está mal, la verdad que está mal, pero vivíamos en ese mundo, estábamos todos, la gordofobia creo que es un tema fundamental que nos atraviesa a todos culturalmente y que es muy difícil sacárselo, encima yo soy de familia gordofóbica, mis padres eran horriblemente gordofóbicos y creo que algo de eso, hay un sedimento de eso que me costó mucho de construir, lo que más me costó de construir. Y entonces veo estas épocas, las chicas, las jóvenes ahora, y digo, obvio, es así, es así, pero ahora parece tan claro y tan fácil, no lo era hace 20 años. Sí, por eso creo que la palabra políticamente correcto es muy vaga, la verdad que es demasiado imprecisa y hasta diría que es confusa, porque lo que estás describiendo, Maitena, es justamente un aire de un tiempo y un poder leer un cambio de tiempo, no simplemente un cambio de registro y entonces ahora ya no hablo más de gordas y mantengo mi gordofobia. Me parece que a eso me trataba de referir con, ya no nos da risa, solamente nos van a cancelar. Pero no es solo eso, yo dibujaba mujeres que sufrían por el peso y eran flacas. O sea, la mina está en la balanza diciendo algo y es flaca. Sí, eso igual también tiene que ver con una situación que sucede, de esa presión y ese sufrimiento con el cuerpo, que digo, que también ahí es una cosa que corres una palabra del lugar y estás hablando de la gordofobia, ¿entendés? A veces es una cosa muy sutil, que también es como, no te voy a decir que es polémico, decís, bueno, te estás riendo de una mina que sufre por eso, cuando en realidad no, que es muy intelectualizable, ¿entendés? Como que te podés meter en una rosca de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero yo creo que ella dio dos ejemplos muy buenos que podríamos decir, mira, eso sí se acerca a la gordofobia, que es cuando dice, dibujo a la gordita y la gordita es siempre graciosa. Y entonces ahí sí, sutilmente sí, porque hay un estereotipo. Exacto. Que no está el chiste, pero está el estereotipo de la mujer gorda graciosa. En cambio, la flaca que se mira en la balanza, bueno, no hay gordofobia. Claro, porque yo me acuerdo de leer esos chistes y de ver las flacas y decir, las flacas sufren por esto también, ¿entendés? Es como, digo, también hay una cosa ahí, la percepción de decir, es una presión social que tenemos todas ridícula, ¿no viste? Es totalmente de época. Eso es totalmente de época. Ahora no se podría hacer, porque otra cosa que pasó en los límites del humor y en toda esta temática, es el tema de las redes, que cambió el juego. Yo publicaba un chiste en el diario y ponéle que un correo de lectores, un día decía que yo les hacía los dientes muy grandes. ¿Qué me importaba? O sea, pasó. ¿Por qué esas mujeres tienen problemas de ortodoncia? Dijo una. Pero vos no tenías un feedback como hay ahora, no estabas conectado con el público como hay ahora, que vos pones una viñeta que a alguien le duele o le molesta y tenés unos comentarios abajo, enseguida, fuertes, y tenés que hacerte cargo de esa viñeta que subiste y qué vas a hacer con eso. Te vas a pelear con esa persona y defender que te equivocaste, vas a pedir disculpas, vas a tratar de reflexionar y conversar con ellos o mandarlos a la mierda, qué sé yo. Hay diferentes cosas que hacen los humoristas con eso. Pero es otro juego. Ese juego vos lo conocés perfectamente, vos lo has sufrido mucho más, que es hacer algo y tener 500 comentarios de gente que te bardea. Ahí la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre esta participación, llamémosle participación, y lo que podemos llamar cancelación, que puede devenir en autocensura o violencia o lo que tú me digas? La diferencia entre cancelación y... Y esta participación que, perdón, la tecnología ha dado internet a esta... Maite no lo está presentando de algún modo como algo positivo, es decir, de pronto aparecen comentarios que te hacen pensar y podés... Hay comentarios idiotas, hay comentarios malintencionados, y hay algunos que por ahí te hacen decir, es verdad, por acá no voy. Bueno, eso es por un lado, participación, llamémoslo así, que también te da mucha más fama, puede ser efímera, pero realmente mucha más fama. Y por otro lado, también estamos viviendo lo que se llama cancelación, que es otra cosa completamente diferente y que me gustaría escuchar. ¿Qué opináis? Sí, la cultura de la cancelación, como le dicen. A mí cada tanto me cancelan. Es difícil, porque también hay como una cosa de... Se cancela a un violador de la misma manera que un chiste pelotudo que puede haber hecho una persona. Eso me parece que es la parte que es como una pena. Y a la vez siento que es incontrolable, porque las redes es como una cosa de distintos fantasmas, ¿no? Casi que no sé cuánto sentido tiene analizar esa masa morfa de gente que no sabemos si es real o no. Yo tengo, por ejemplo, un millón doscientos mil seguidores y sé que 500 mil son falsos, que me aparecieron de un día para el otro en la era Macri. Entonces, es todo muy como... Que no sé bien cómo analizar esas reacciones y cuántas de esas reacciones. En el 2010, cuando empezó Twitter, había algo que hablabas con gente y discutías con gente. Y ahora ya no se sabe qué es. La pregunta sería, ¿en qué afecta a tu modo de hacer humor? En el 2010, nada. Bueno, no, a lo mejor la potencia. No, ahí pasa. Gracias, Anaitén. No, es verdad que, qué sé yo, por ejemplo, en el teatro, es como que buscás las diferentes plataformas. En el teatro soy 100 veces más cruda que en la radio y que en Twitter. Y digo, bueno, este es el espacio a salvo donde yo puedo ser cruda y más bestial. Claro, porque el teatro, la que fue, sacó la entrada, te va a ver. Es porque te quiere, le gusta tu humor, te banca a muerte y quiere eso. En cambio, en las redes es eso, está abierto para mí trabajar en las revistas o los libros. Era más eso, era moverme dentro de una masa que me quería y le gustaba mi humor, no me criticaban. Entonces, bueno, digo, debe ser bravo esto de subir algo y que pa, te caigan. De todas maneras, también, a mí me resulta muy interesante en Mujeres Alteradas, que tiene 30 años, a veces subo y hay comentarios que yo nunca había escuchado ese punto de vista. Y me parece súper interesante y valioso. Porque cuando yo hacía las historietas, todas las minas, la mayoría era tal cual, tal cual, tal cual. Yo escuchaba tal cual, tal cual. Todo era tal cual, tal cual. A mí me pasaba igual, a mí me gusté, el bolero. Y de repente empecé a escuchar en las redes otras voces que decían, no, a mí no me pasa eso. Pero eso es porque son tus hijas. Eso es porque exististe vos. Es verdad. Eso es como exististe vos, ahora hay minas que dicen, ay, no sé, no me parece, che, ¿eh? ¿Entendés? Digo, pero tuvo que haber primero una maitena que estábamos todas como, ay, alguien está diciendo esto, no lo puedo creer. A mí unas cuantas que me cancelaron. Creo que ahora me quieren de nuevo. Con el tiempo creo que ahora me quieren de nuevo. Como que ya estoy grande y dijeron, sí, fue pionera, pobre. Fue piola en un momento. Pero hubo una época medio cancelet, ¿viste? Que yo me di cuenta, así, dibujantes más jóvenes, así. Y que te copiaban todas. Todas. Todas las que te copiaban diciendo, hija de puri. Sí, sí, porque vos tuviste, ¿cómo te llevas con eso? ¿Con qué? Con las, cuando ves las copias furibundas. No, a mí si el chiste es bueno, me parece que está bien. Si el chiste es bueno, es mío. Si el chiste es bueno, es mío. No, me parece que está bien. A mí lo que veo un poco crítico con la ola feminista de humoristas es que son muy pedagógicos los chistes. Esos no son chistes. Esos no son chistes, claro. Hubo un momento, eso sí, hubo un momento del... ¡Corten las cámaras! Hubo un momento, 2018, 2019. Sí, tú grabas a esa época, sí. Sí, se puso como de moda hacer humor con reflexiones de género y lo que terminaba pasando es que eran solo reflexiones de género, que está muy bien, pero no había chiste. Y hacer un chiste es otra cosa, es como buscar un acertijo que da una vuelta y que te sorprende de pronto. Entonces, hubo un momento en el que estaba como una cosa de eso, de gente que... El activismo y el humor. De activismo sin humor, que es válido, pero no digamos... No digamos que sos humorista, no haces humor gráfico. Haces unas chicas que dicen el patriarcado, no sé qué. Pero no... No son chistes. No son chistes. No son chistes. Es verdad, el chiste es otro artefacto, que es otro buen tema para hablar. Es una buena pregunta que yo puedo hacer ahora en este momento. Por favor, te lo pido. Que sería, por ejemplo, eso. Si ustedes pudieran hacer una radiografía de cómo se produce ese chiste que por lo que están diciendo no está acá... ¿No era esa la pregunta? Bueno, ahora voy a hacer esta. Voy a hacer esta y vos contestás lo que ibas a contestar. Lo que quieras contesto. Bueno, vos contestás lo que quieras. Pero mi pregunta se me ocurre en relación a esto, ¿no? Por ahí hay una intención activista o sin duda hay una ideología y hay algo de lo que uno no se desprende o a lo mejor hay algo que quiere decir, pero se pone un costado, no se piensa en eso. ¿Cómo fluye el chiste en ambas? Que me imagino que son caminos muy diferentes porque el humor es bastante diferente por más que usted quede. Sí, yo personalmente no tengo un mecanismo para hacer chistes. Me bajan y tienen que ver con escuchar, con leer, con ver, con mirar, tienen que ver con eso. Escucho personas que comentan lo mismo y siempre digo... Sí, hay algo. Tiene que ver más con eso, con estar atenta y escuchar que con un mecanismo de buscar. Igual hay mecanismos... Es de escribir, ese como no es el mecanismo de escribir. También me imagino con vos que lo tuyo es como muy cinematográfico, ¿no? Porque al pensar viñetas y pensás como una foto, una imagen, también te deben bajar, ¿no? Sí, depende el formato. El chiste es el que yo hacía en Superadas, en La Nación. Eso es chiste, viñetas es chiste. Entonces, ahí tenía que resumir todo lo que Mujeres Alteradas, en Unasas tenía más tiempo, tenía un título. Es muy difícil. Tenía diferentes situaciones donde te iba introduciendo en el tema. Entonces, ya era más fácil entender el chiste. En cambio, en La Nación había que puntualmente, esta viñeta, un diálogo pequeño, tú lo tenés que entender. Y en eso, mi gran herramienta era el dibujo. Que vos miraras a los personajes y cómo estaban vestidos, peinados, su actitud corporal. Que eso ya te dijera quiénes eran, qué edad tenían, dónde vivían, con quiénes... Si estaban solteras a casa, te dabas cuenta. Qué sé yo, la mina con los tres dijes de los nenes, ¿no? Entonces, ahí te ahorra un montón de tiempo el dibujo. Claro, te ahorra... El chiste necesita ser un latigazo. El chiste tiene que ser rápido. Es otra situación. Agotador. Sí, bueno, vos tenés a doble... O sea, es dibujante y humorista, bueno, escritora, que es como doble arma. A mí me gustan todos los humoristas que dibujan ellos. A mí nunca me gustó eso del humorista, que uno dibuja y el otro escribe. Que hay mucho. Es lo que más hay, ¿o no? No, los buenos no. Los buenos hacen las dos cosas porque están relacionadas. Porque a veces vos te reís del dibujo. Vos ves ese dibujo y ya es gracioso el tipo, por la pobre mina que... No importa ya lo que diga, cualquier globito que le pongas es gracioso. Entonces, es parte de lo mismo. ¿Y usted tiene algún tipo de chiste del cual se arrepienta? ¿O que no haría más? Mil millones. Bueno, cuente. No, viste que antes decías como que yo cuando empecé a hacer humor ya estaba bien visto el feminismo. Yo empecé justo como en una transición. En 2009, ¿no? Más o menos. Sí. En el 2009 todavía no me... Me pasaba a mí que yo no me decía feminista, pero no era por vergüenza. Eso ya lo conté, pero... Sino que era porque yo sentía que no hacía nada. Como que no me merecía la condecoración. Como que sentía que para ser feminista había que, viste, militar... Era todavía una época que feminismo era quien hubiera leído a feministas que militara en la calle. Claro, militar en una organización. Hacer, viste, pensaba que era todo esto. Y una vez hablando con una chica para escribir un guión, no sé qué, pero me dijo como la aposta. ¿Vos creés que hay una diferencia entre hombres y mujeres en cuestión de derechos? Sí, listo, sos feminista. Y dije, ay, menos mal, era re fácil. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Pero hubo toda una época en la que yo sentía que nadie estaba hablando como de estas diferencias. Y a mí me interesó por el tema, no tanto como con una intención de voy a dar un mensaje de feminismo. O sea, que me parecía que, wow, acá hay un tema que nadie está usando. Más como por ese lado. Fue más inocente, no fue de... Y por eso digo que hubo un momento en el que el feminismo seguía haciendo malas palabras. Yo estaba diciendo, no, es buena, es buena, es buena palabra. Y ahora lo que sucede es que el patriarcado inventó la vuelta de, sí, pero sos mala feminista. ¡Ay, sí! Entonces nunca se llega como, sí, viste, ahora está bien ser feminista, pero vos sos de las malas, porque hablás mal. Eso es típico del machirule que dice, no, yo soy feminista, porque sabe que ya un hombre decir que no es feminista, y yo digo, queda feo. O sea, no sale más, no coge más, digámoslo así. Listo, se acaba, ¿entendés? Se queda solo. Entonces, ah, sí, bien, el feminismo, apoyo al feminismo, pero entonces están las buenas feministas y las malas que odian a los hombres. Claro, claro, se armó esa nueva distinción. Pero bueno, no sé de qué estamos. Ah, de los chistes que, mirá, hay un chiste en Cualca en el que nos reímos mucho de las groupies. Nos reímos, o sea, de los rockeros, pero también nos reímos de las groupies. Y ahora que tienen groupies. No, y no, yo re fui groupie. Yo soy novia de un rockero, soy re groupie. Pero quiero decir, después vino toda una ola de, che, nos reviolaron a todas las fans del rock. Y entonces ese sketch quedó completamente fuera de lugar. Pero bueno, pasan, son cosas que pasan. También creo que hay veces que hay que pasarse un poquito en la experimentación del humor, que no puedes estar, como tan, ay, que no me digan nada. Y bueno, algún día me voy a pasar y me van a decir algo, y voy a recular, voy a pedir perdón, voy a ir. Me parece que esa... Te había leído una reflexión sobre aquel evento que sucedió hace poco en los Oscars, ¿no? El famoso evento del trompón. Sí. Te preguntaban, creo que, ¿qué opinabas en relación a eso? No sé si la pregunta era si la trompada estaba bien o si el chiste había estado bien. Y vos justamente hacías referencia a que la broma que hizo el tipo este en relación a la cabeza calva de la señora que estaba ahí adelante, la verdad que no había sido un chiste realmente tan ofensivo, pero que lo ofensivo había sido no tomar conciencia de que esta misma persona había hecho unas declaraciones en relación al dolor que le causaba estar pelada, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo de la sutileza de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, no es el chiste en sí mismo, pregunto esto, no es el chiste en sí mismo, sino el contexto. Ahí la pregunta es cómo se mide el contexto, ¿no? Sí, es así. Incluso también yo siempre digo como hay cosas que me pasaron a mí en la vida que, qué sé yo, por decir, en una playa en Gessel, un pibe me mostró el pito, me tomó una teta y yo me caí de risa y me fui. Y por ahí a otra persona eso la arruina, ¿entendés? Entonces, sí, obvio. Siempre hay un contexto que es diferente y, bueno, es complejo. Porque este chiste de la piña, como es re loco, porque yo digo, soy comediante, me paro en un escenario y no quiero que nadie me venga a pegar. Pero un poco entiendo al que se paró y le pegó, ¿entendés? Es como, es todo como, es eso que depende del contexto y de la situación y eso sí, bueno, también es un riesgo, es un riesgo crear y hacer cosas. Es un riesgo y con las redes es más riesgo todavía. Pero, de todas maneras, lo peor que le puede pasar a un humorista es tener que censurarse, tener que trabajar pensando, no, no, esto no, no, esto tampoco. O sea, el humor tiene que tener espontaneidad, es su clave. Que sea espontáneo, que sea algo que surge, de la misma manera que te surge en la mente reírte de eso y podés escribir de eso, bueno, no podés tratar de buscar las palabras para que no sea lo que te hizo reír. Porque entonces no vas a reír a nadie. Sí, total. Bueno, también eso es hablar del contexto, ¿no es cierto? Es decir, si están hablando de que ambas están mirando qué es lo que hay alrededor para hacer un chiste en relación de lo que hay alrededor. Sí, bueno, eso es lo que te decía. Sí, hay cosas que yo en Twitter no digo, que antes decía, y que yo no creo que sean para nada como zarpadas o políticamente incorrectas, pero yo ya sé que va a saltar gente a joder. Bueno, la digo en el teatro, ¿entendés? Es como, eso es como quizás fijarse los contextos. Pero es verdad que, bueno, que la autocensura puede ser más una estrategia que un... Yo me refiero a la autocensura en el momento de trabajar. Sí, no, no se puede. Y directamente decir no, no, no. Bueno, no es tener miedo y no poder hacer nada. Exacto, desde ese lugar no se puede hacer chiste, porque para hacer chiste necesitas una dosis de irreverencia y si no, no vas a hacer reír a nadie. Y siempre se va a ofender a alguien también, es cierto. Bueno, sí, hay que ver el grado de ofensa, el contexto siempre, ¿no? El grado de ofensa, pero... Mientras el humor marca el error y el dolor incluso, de un modo muy particular, bueno, no hay modo que ese dolor por lo pronto no se ponga en movimiento. En algunas personas como ofensa y en otras como descubrimiento también, ¿no? Bueno. Hay muchas definiciones de humor como un modo de alumbrar también. Vos sabés cuál es la mía favorita, que es la de Raymond Quenot, que dice que el humor es una tentativa de limpiar de estupideces a los grandes sentimientos. Y es mi favorita. No conozco una definición de humor mejor. Entonces, a partir de eso creo que uno se puede reír de cualquier cosa. Realmente cuando te dicen, ay, pero te podés reír de cualquier cosa, ¿está permitido reírse de cualquier cosa? Sí, está permitido. Tiene que ver con el texto, tiene que ver dónde te parás y quién lo dice. Eso es súper importante. Yo tengo amigas que tienen madres desaparecidas y hacen chistes. Y han sufrido una vida horrible. Ellas lo pueden hacer. Ellas lo pueden hacer. Ahí vamos al segundo punto, ¿no? Que es desde dónde se hace chistes. Desde dónde. O sea, quién lo dice, dónde se para la persona que lo está diciendo. Porque en realidad es una manera de mitigar y de hacer algo con ese dolor enorme. Porque el dolor es esa tentativa de limpiar de estupideces a los grandes sentimientos. Y todas las que hacemos humor sabemos que la mayoría de las cosas de las que hacemos chistes son las tragedias que vivimos. Porque un gato. Un bebé gato hay. El sueño de mi vida. Es un bebé. Políticamente incorrecta esa aclaración. Es un bebé. Es un bebé gato. Un bebé gato. El hijo de Gatúbela. Entonces, hay siempre una tragedia atrás del humor. El humor que no tiene una base de tragedia no hace reír a nadie. Yo no sé cómo hace la gente con el sufrimiento si después no puede hacer un chiste. No sé cómo hace. No, realmente yo tampoco. Bueno, la pregunta que va, ya que hablamos del sufrimiento, yo diría otra cosa que no tiene nada que ver con el sufrimiento, que es el odio. No, pongamos una palabra que está hoy muy en situación. Se puede hacer chiste con el dolor, o se debe o se debería, o el dolor se apacigua realmente con el chiste. ¿Qué pasa cuando se hace humor con el odio? Bueno, fue mi gran fuente de inspiración. En mi principio. Como no, pero cuando empecé de verdad, lo que a mí me pasaba, como hablando antes de lo que decías de... Digo, soy sincera. Eso está bien, porque se parece que fuera todo malo el odio. Bueno. No, aparte, bueno. No, lo que decías de cómo pensaba en los chistes, yo me acuerdo que al principio, cuando los temas que me daban ganas de hablar, eran los que me daban mucha bronca y mucho odio, y tenía tanto como, ¡ay, cómo me enoja esto! Que entonces me salía como un pequeño material para el monólogo. Entonces, sí, creo que el odio puede ser también una cosa... Bueno, es un estilo ahora, en tu caso, por ejemplo. Sí, ha generado... Bueno, lo que pasa es que... Perdón, eso también tiene que ver con el nivel del humor. Porque un humorista de muy bajo nivel, que no voy a nombrar... Nick, estaba pensando en ese. Puede hacer chistes, va, chistes, eso no son chistes. Puede hacer eso que hace desde el odio, y la verdad que no está bueno. No, claro, porque además lo que a mí me pasaba era un odio a las injusticias, ¿no? Como digo, un odio a esas desigualdades, o a esas cosas, o sea, como, sí, es un odio más noble, ¿viste? Es un odio justiciero. Claro, es un odio justiciero, digamos eso. Digamos, claro, si ocurre un intento de magnicidio, y luego hay un chiste donde equipara el magnicidio con una política de gobierno, o no, entonces me parece que ahí hay una suerte de... No, y si después de eso hace una campaña diciendo, me censuran, tapándose la boca, haciéndose el francés de Charlie Hebdo, no, déjame de joder, basta, terminemos con esto. Ahí me agarra bronca y odio. Pero no me provoca humor, no, no me provoca humor. No. Ese no. Ese no. Me gustaría que ese sentimiento me provocara un buen chiste, pero hace años que no se me ocurre un buen chiste. ¿Cómo? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe Maitena hoy, por hoy? ¿Hoy? Hoy. La verdad que cada vez me río menos, y lo lamento mucho. Extraño mucho reírme. Y te pregunté por los chistes, los chistes que esconderías, o a los que ya no volverías, pero ahora quiero preguntarte por los que amás. ¿Cuáles son tus favoritos a los que volvés? Por un lado están los chistes y por otro lado están los dibujos. Haciendo esta muestra me di cuenta que lo que más amo son los dibujos de la época que mis hijos eran chicos. Entonces veo las viñetas y veo todas mis casas, mis lámparas, mis livings. Los chicos volviendo del colegio, la mesa, la merienda. Y veo y es todo, todo, todo lo de mi casa. Y los veo y ahora me da mucha emoción verlos. Como chistes me gustan siempre los de, me gusta mucho la peluquería, los de la peluquería. El peluquero le dice, ¿qué te hago? Y la pobre mira le dice, un milagro. Me sigo reconociendo en esos chistes y es el humor que me hace reír. Me gusta mucho el humor corto. El humor de poca manera. Es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Es lo más difícil. Así que esos son mis favoritos, las viñetas con humor muy contundente y muy corto. Haciendo esta muestra la verdad que me volví a reír de muchas viñetas y eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Está el tema de la edad también, ¿no? ¿Cómo trata? ¿Cuántos años tenías cuando tratabas el tema de las viejas, por ejemplo? Hablaba de las viejas cuando tenía 37, 35, 34. Una vez una vieja me paró en la calle y me dijo, pero decí, menina, ¿cómo vos podés saber lo que nos pasa a las viejas en 70 años? Porque me lo imagino. Igual, ahora que estoy entrando ahí, que me estoy haciendo vieja por no decir que ya soy, lo veo de otra manera. Aquello ahora me causa humor porque la verdad que estoy reconciliada con mi edad. Hasta hace unos años quería ser joven. Entonces lo intentaba. Tenía novio joven, me ponía botox. Ahora no, no me importa ni tener novia, ni gastar plata en botox. Sobre todo que no quiero tener novia, la verdad. Me enamoré seis veces en mi vida. Ya está. Siempre la pasé hermoso, un tiempo horrible, otro tiempo. No quiero más ese tsunami de emociones. Se han retirado 25 personas. No, pero estoy muy tranquila y creo que quiero pasar el resto. Que me quede de vida en esta tranquilidad y mansedumbre. Donde hago lo que se me canta, como lo que se me canta. Me voy a dormir a la hora que se me canta. Y no tengo que hacer nada que no me guste. Nunca. Libertad. 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 Bueno, ¿qué significa esta muestra en tu historia, en realidad? El haber hecho, ya que estamos acá en el medio de la muestra, ¿qué significa eso? El haber elegido dibujos, el haber hecho este recorrido biográfico y luego mostrarlo, ¿no? Es un montón. Son dos palabras, es un montón. Tres. La verdad, sinceramente soñé toda mi vida que un día me iban a llamar y me iban a decir, te llamamos del Recoleta porque queremos hacer una muestra enorme tuya. Yo digo enorme porque tengo tanta cantidad de trabajo que tenía que ser enorme. Nunca pasó. Y pasó tanto tiempo que me olvidé, de verdad que me olvidé. Pero quedaron ahí las cajas, las carpetas, llenándose de polvo. Y en marzo de este año me convocan del CSK, encima este lugar, esta hermosura de lugar, este palacio increíble, y me ofrecen la muestra de mi vida. Y me voy a emocionar. Bueno, estoy recontenta que les puedo decir. Me da mucha risa, me da mucha risa porque se fue de la muestra ayer diciendo, y no lloré. Sabía que lo iba a lograr. Es un montón. Lili, que es la curadora de la muestra, pasamos seis meses trabajando muchísimo, decidiendo qué poner, qué sacar, y leyendo, leyendo todo esto de nuevo, y leyéndolo en compañía de una mente brillante, que fue leerlo de otra manera, porque ella de repente valorizaba cosas que para mí no tenían ningún valor, y entonces era, ah, guau, mirá, mirá lo que ella ve. Y como yo en ella confío plenamente en su mente, es mi amiga brillante, ella. Un aplauso para Liliana Viola, por favor. Entonces, fue en ese sentido muy lindo, muy placentero, me sentí genial, me sentí bien, sentí que había un valor en todo eso que yo había hecho. Yo nunca había sentido que tenía un valor tan grande como parece tener, salvo en 2018, cuando empiezan la calle por la ley del aborto seguro hidratito, y empezamos actividades con ni una menos, y empiezo a salir a la calle. Yo viví muchos años en Uruguay, había vuelto a Buenos Aires, tengo una nieta. Volver a la calle y de repente encontraron un montón de pibas que me decían, yo soy feminista gracias a vos. Tengo dos piropos, dos piropos que me matan. Uno es, vos me hiciste feminista, y el otro, vos fuiste mi ESI. Sí, porque a mí me pasaba de chica, yo también estoy llorando, vos. Vamos, Lili, vamos, Lili, vos, Lili. Sabés que no, Lili. Que mirabas tus dibujos, y en un punto, era rarísimo porque eran todas mujeres desesperadas, sufriendo, lo que sea, y yo decía, quiero ser grande, quiero que me pase todo eso, quiero sufrir todo eso ya, por favor. Eso fue una característica de mis historietas de mujeres alteradas, sobre todo. La primera vez que fui a la feria del libro a firmar, llevaba pocos años de mujeres alteradas, era la primera firma, mi primer libro. Entro a la feria con mucho miedo, como siempre conoce Lili, de que no haya nadie. Ayer yo pensaba que no iba a haber nadie, que no hubiera nadie, y llego y veo una cola larguísima de nenas, y digo, debe estar filmando Elsa Bornemann, que en ese momento era una escritora muy famosa de adolescentes, y digo, debe estar filmando ella. Y me voy acercando, y era mi mesa, y eran todas nenas con las mamás. Y las madres me contaban que las nenas les arrancaban la revista, porque yo después pensé, porque yo hablaba de todo eso que las madres no le hablaban, que no le querían contar, que le escondían o que no se hablaba tanto antes con los hijos. Y entonces ahí en esas historietas además veían lo que le pasaba a su madre cuando se encerraba a llorar en el baño, o cuando contestaba determinadas cosas, qué era lo que le había pasado a su madre, qué pasaba en ese dormitorio de sus padres. Entonces había un público muy grande de esas nenas que hoy tienen 30 y pico de 40 años, y que son las chicas que estaban en la calle pidiendo por el aborto legal. Y me las encontré, y bueno... Y lágrimas. Y lágrimas por la calle, abrazos, y estos piropos tan lindos. Entonces, bueno, ahí empecé a entender que había pasado algo con ese trabajo. Ahí fue cuando me cayó la ficha y dije, esto fue grosso, pasó algo grosso. Pero la muestra no me la ofrecían. Así que bueno, feliz de que me la hayan ofrecido, que va a estar además un montón de tiempo. Y de que es un muestrón, no sé si la vieron, pero es un... Porque era muy difícil hacer que la gente lea, que venga a leer a un lugar. Veníte a leer 300 páginas de ese acá, no va nadie. Entonces había que inventar dispositivos visuales, auditivos, anímicos, emociones, para poder leerlo, explicar algunas cosas, los textos de las salas de todas, pero sobre todo los que están muy bien son los de las salas de alteradas, donde cada vitrina y cada tema tiene una bajada que es muy interesante para volver a releer esos textos. Así que es un muestrón, el muestrón de mi vida. ¿Qué les puedo decir? Bravo. Y es un festival de selfies. Es un festival de selfies. Otra cosa que antes no existía. Claro. Totalmente. Porque yo te decía antes que todas vimos esos dibujos chiquititos, y hay algo en el verlos gigantes que es emocionante, ¿no? Porque son años de estar con esos dibujos acá, y de repente hay una fantasía ahí que está buena. Y bueno, eso quisimos, que se acercaran a esas mujeres en el tamaño de ustedes, en el tamaño del público, gigantes como son, en todos los tamaños. Sí, son ocho salas donde están todas las mujeres de su vida, absolutamente en todos los tamaños. No soy la amiga brillante, soy la amiga, pero sobre todo soy la afortunada, y ahí sí hubo un gran brillo, elegida para poder revisar en esas cajas. Y lo que ella está diciendo, como lo que yo pude ver, eso es en realidad lo que podríamos ver cualquiera de nosotras, más allá del fanatismo. Ok, Lili. Dejame que termine el concepto, termino el concepto. Lo que yo pude ver ahí, más allá de nuestra... Lo que pude ver es de qué nos hemos estado riendo, no solo de qué hemos estado sufriendo, desde los 80 para acá, generaciones de mujeres y no mujeres también. Me parece que lo valioso de poder hacer una retrospectiva, de mirar hacia atrás, algo que está relacionado a la vez con el arte y también con la cultura popular, porque hablemos de cultura popular cuando hablamos de Maitena, es poder leer nuestra historia también. Ella está hablando de que encontró a su familia, bueno, me parece que lo más... Lo que yo pude ver, que ella ve como brillante, en realidad es que pude ver la historia privada, íntima, nacional, de las mujeres de muchas generaciones. ¡Es verdad, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Yo le digo la verdad, yo la elegí a Lili, aparte de su brillantez, es por algo muy importante, que se va a entender fácil. Yo sabía que me podían decir, podemos poner esta curadora o esta o esta, y que iba a ser una persona que le iba a gustar mucho mi trabajo y todo le iba a parecer divino. Yo quería a alguien que no fuera mi fan. Entendés, que no fuera mi fan, que fuéramos amigas, pero que con su mirada de editora genial que es, pudiera ir más allá del embobamiento o el amor por esos dibujos. De hecho, había un montón que no los conocía, Lili. Un montón de cosas que no... Creo que hace muchos años que somos amigas y ella nunca me había leído como me tuvo que leer estos seis meses. Bueno, no, la verdad que así no es verdad. No, pero digo, era un trabajo enorme leerse todo eso, era mucho. Yo te doy, le daba unas pilas así. Ella quería que yo los... Bueno, ahora viene la parte que viene la pelea. Ella quería que yo los supiera de memoria, me parece. No! Yo los había leído, pero obviamente que no recordaba cuál era cuál. No, mentira, solo quería que se riera. Que de vez en cuando estábamos en casa, yo en una parte ya en el comedor con todos los cosas y yo así, se ríe, se ríe. Y de repente escuchaba, ja, 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 ja. Y decía, ay, menos mal. Se rió Lili. Bueno, la seriedad del humor. Es así. Nos están haciendo señas que tenemos que hacer el final, el redondeo. Sí, hacen señas. Hacen señas. No, hacen señas. Hacen señas, chicos. Hacen señas. ¿Saben qué? Yo les recomiendo, quieren más, cuarto piso, toda la muestra. Teatro, male. Ah, sí, venga. Lili Viola, ballena, tiene una programación que si te gusta pensar, es extraordinaria. Y si no te gusta pensar, te va a gustar. Bien, bien. ¿Vamos? Vamos. Bueno, ¿ya estamos o quieren? Si no, les tiro una palabra y que improvisen. No, lo que ustedes digan, improvisar. Bueno, la palabra libertad, porque para eso estamos acá. Para reivindicar una palabra que están haciendo daño muchas personas. Bueno, a mí me gusta el título de esta charla, que era la risa y la libertad, porque me parece que son como parte de lo mismo, ¿no? Como, obviamente, dedicarse al humor tiene esa cosa que es, para mí, que es lo más genial de la vida, que es reírse. El amor y reírse. Entonces, el momento en que te reís, de verdad que hay, ¿no? Como un despojo de todo y es la sensación más pura, ¿no? De la libertad. Así que está muy bien el título de esta charla, muy bien pensado. Ah, te digo, no te digo. No te vas a salvar de hacer el cierre, Maitena. Vamos, cerrando. Bueno, yo no sé cómo cerrar, porque me empiezo a hablar y no paro y no sé cerrar las cosas. Nada. De libertad, ¿qué puedo decir? Que siempre fui tan libre que no hice más que meterme en problemas. Pero no lo puedo evitar. Está en mi naturaleza y quiero seguir siendo así siempre. Envejecer hasta el final con total libertad de ser siempre lo que se me cante. Decir lo que me gusta, lo que quiero y vivir como quiero. Y no hacerle caso ni a mandatos, ni a patrones, ni a personas. Y ojalá pueda también ayudar a la libertad de un montón de causas. La mía, la de las mujeres, que siempre necesitan, hay montones de causas que necesitan apoyo. Y ya que hablamos de libertad, pidamos la libertad de las siete presas políticas mapuches. Exigiendo la libertad de las siete presas políticas mapuches, nos despedimos entonces. Gracias. 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 Gracias.